Hola amigos, les habla José, una vez más desde su programa, favorito La Cápsula Primero que nada quiero agradecer a Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de llegar a sus hogares a través de Vasallovisión Recuerden lo que pasa, en Las Vegas se queda aquí en su programa, favorito La Cápsula Comenzamos Y ahora vamos con Jenny, quien entrevistó a Gushan, un famoso pintor muralista Que hizo algo grandioso en estas fiestas patrias, ahí lo tenemos Hola amigos de La Cápsula, nos encontramos aquí con el pintor Gushan, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, es un placer para mí el que estén, pues, en esta festividad tan especial No nada más para mí, para México entero Claro que sí, ¿qué es lo que te inspiró a pintar esto? Para empezar, la fecha, es muy especial Y segundo, que no hay en Vegas, o al menos, algo especial a ese nivel, algo que quede ¿Cuántos años lleva usted pintando? Más de 15 años ya ¿Y cuánto le tomó en pintar este mural? De 25 a 30 días, pero a la par de esto estuve haciendo otros trabajos Porque no nada más hago pintura, sino que hago escultura, pintura, escenografía y artes plásticas Claro que sí, pues, amigo, ¿alguna cosa que le quiera decir a nuestra gente hispana? Pues, el mensaje, yo creo que una vez que luchen y que no se dejen vencer ante nada Que sueñen y trabajen para hacer los sueños realidad Que todo se pueda hacer y que vamos a ser recordados más por las obras, por las acciones Y que por todos los problemas nunca se van a acabar Hay que seguir adelante y nada, pues, incitarlos a que cada quien en su línea o en su ramo Se desempeñe y destaque en lo que esté haciendo Estamos hoy, el día 15 de septiembre, aquí en el restaurante Agave En Summerlin Y estamos en nombre del gobernador del estado, señor Jim Gibbons Y queremos entregar esta proclamación al artista Gushan Referente al mural del Bicentenario de México Muchas felicidades, Gushan Es para mí un placer el estar aquí en esta festividad Y haber recibido también un, pues, una certificación por parte del gobernador En cuestión de arte público Este mural es significativo también para mí por ser primero mexicano Y esta fecha es especial, 200 años de independencia Pues no se cumplen así tan fácil Este, no, pues, puedo decir que en este trabajo Más que todo es la pasión de estar realizando Y querer también expresar a otra persona Un mensaje que es el que Todo cuando realmente se está enamorado de algo O apasionado, se puede hacer Se puede vencer cualquier barrera Pero debemos de creer en nosotros Me siento halagado también de que un amigo, Mario Este junto en esto Porque creo también en que Cuando uno se une y une talentos Podemos llegar más lejos Muchas gracias